Y en Medellín la Policía Ambiental y Metropolitana hizo un gran operativo en los lavaderos de carro de la ciudad. Llegaron hasta el más reconocido y se encontraron con varios infractores de lo que se supone es uso racional del agua. ¿Qué encontraron? Diana Pérez está ya en la capital antioqueña. Diana. Vanessa, pero es que con la policía también llegó junto un equipo de Noticias Caracol con la cámara. Pues mira, encontramos muchas cosas junto con las autoridades. Algunas mangueras no tenían la válvula ahorrativa, otros dejaban la llave abierta mientras que enjabonaban el carro. Mire, llegó la policía, llegamos nosotros con las cámaras, algunos se enojaron, otros corrieron y otros aceptaron su error. Cuando llegaron las 20 unidades de la Policía Metropolitana al barrio Antioquia, en Medellín, algunos se molestaron. Otros pararon su actividad y varios aprovecharon para recoger las mangueras antes de ser amonestados. De esta forma artesanal es que algunas personas evitan las fugas de las mangueras en este tipo de lavaderos. ¿Ustedes habían dado cuenta de que algunas mangueras tenían fuga? No, somos muy descuidados legalmente con el ESO, de verdad. Apenas nos caen encima es que venimos a ver los detalles que nos hacen falta. Este reconocido lavadero en el barrio Antioquia, horas antes de que llegara la policía, sin mesura, acababan los carros. Una vez llegó el operativo, varios fueron los sancionados. Verificamos mangueras, alrededor de 8 o 9 mangueras que estaban siendo dejadas abiertas y sin los filtros necesarios para el ahorro del agua. Se hizo el respectivo comparendo educativo. En Medellín, la Policía Metropolitana y Ambiental ya comenzó a hacer controles para el ahorro de agua, tras la sequía que afronta el país. Pero es que esto no para aquí, los operativos van a seguir. Si vuelven a esos sitios y encuentran la misma situación, tienen que pagar 300 mil pesos y les cierran ese lavadero. Información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.